Hay una pregunta muy reiterativa y que me dicen, Giovanni, ¿cómo se toma el whisky? Con agua, con hielo, con jugo, con Coca-Cola e infinidades de formas. Te doy los siguientes tips para que tomes y disfrutes tu buen whisky. Esta copa, Glencare, es especial para catar o degustar un whisky. Lo mismo, cuando no tenía esta copa, usaba esta copa de vino que tiene una boca angosta, donde tú puedes captar los aromas y los olores que salen al degustar este buen whisky. Pero, si es tu placer, es tu gusto, es tu deseo tomarlo con hielo, debes usar este vaso old-fashioned. Y si eres de las personas que le agrega agua, inclusive, bueno, pues, un vaso alto. Si vas a usar hielo, trata de que sea una esfera, una roca grande. Si eres de los que te gusta, pedazos pequeños de hielo, pues está bien. Y ahora sí, vamos a degustar este Buchanan. Siempre el Buchanan tiene un dorado profundo, pero brillante. Y te sugiero, te aconsejo, así sea que te lo vayas a tomar con hielo, bueno, pues, que lo dejes respirar unos minutos, para que esa nota alcohólica que sabe tener este Buchanan, en nariz puedo apreciar algo de dulce, como una miel, ese sabor a naranja, a pasas, pasas de uva, y persiste esa nota alcohólica. Ahora, en boca. Tiene esa nota picantita. Y ahora, pues, si puedes disfrutar los frutos secos y algo de cítrico. Y ahora, vamos a darte gusto. Lo vamos a poner en la roca. Y qué es lo que te quiero enseñar ahora. Aquí lo que vas a hacer es enfriar el whisky. Exclusivamente eso. Vas a enfriar el whisky. Y ahora sí, por supuesto, pues, en este instante se están diluyendo y las moléculas del whisky se están abriendo. Vamos a poder degustar inmediatamente unas notas que no se apreciaron acá. Un buen whisky es para disfrutarlo con buenos amigos. Y no con nadie que te perturbe diciendo que no, no le pongas hielo, no le pongas... Tómatelo como te dé la gana. Al final del día es tu plata, es tu whisky y es tu vida. O sea, disfrútalo y tomas solamente hasta alegrar el espíritu. Si quieres saber más de whisky, síguenos. Y síguenos para conocer más de historias. Gracias. Y ahí queda la esfera. Consíguete la esfera. Para que disfrutes tu whisky.